Aquí nos encontramos en un nuevo video Esta vez vamos a hacernos El nuevo avatar 2022 A ver primero tenemos que tocar A ver aquí El apartado De la ciudad Y aquí En esta grabación estoy Con mi hermano Chinita di hola Ya este Primero voy a hacer el de mi hermano A ver el niño A ver Este de aquí quiere el chinita Y la pila así Claro así Bueno el pelo El es un pelo A ver Bueno puedo poner Más abajo A ver más abajo Este de aquí Ese quiere Una camisa A ver Quiero Esa de ahí ¿Esa? ¿Segura? Bueno Ya a ver este ¿Qué más? ¿Qué más te pueden poner? Bueno Bueno Recuerden que estamos haciendo Nuestro nuevo avatar De 2021 Y digo 2022 Y Vamos a hacerlo Primero voy a hacer el de mi hermana Y después el mío O al siguiente O si nada ¿Qué más? Saquen la mascarilla A ver Quiere que le saque la mascarilla A ver no quiere A ver que le saque la mascarilla A ver que le saque la mascarilla ¿Qué más? ¿Estos audífonos? Si Si ¿Cuál? A ver estos Esos no Ah esos ya los tienes del otro El otro Entonces Puede ser Estos de aquí Estos Bueno a ver Las manitas ¿Qué? O si nada A ver si A ver que Que puedo poner A ver A ver Eso O si nada A ver A ver A ver A ver A ver Está eligiendo A ver Esto Ya Y zapatos ¿Cuál? A ver También está eligiendo Es que también aquí hay muchos zapatos ¿Cuál? O si nada ¿Cuál? Que era La primerita Estos Bueno ya Vamos a darle a comer Y las gafas Te las quito Si Ya Ahí está Mascarilla No No Si ¿Cuál? ¿Cuál? Quiero esta ¡Eso! Ahí A ver Así como esta Ah ya Quieres ahí Y Este Mochilita Que tipo de mochilita A ver Me puede poner Este de gato A ver Cuenta tres mil Pero ya A ver Voy a gastar Seisciento Uy Voy a gastar altísimo A ver Espero a todos A ver Vamos a reemplazarlo por El de ella Porque Este es el nuevo Y ahora me toca a mi A ver No Primero vamos a jugar Algo Algo A ver A ver Vamos a jugar A ver 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 Este es el Un anuncito importante Voy a estar subiendo PecxD Todos estos Estos Dos meses En De febrero Para ver Si hay Crecimiento Y Y Ya pues Así Vamos a llegar así A crecer Y Me he puesto la meta de suscriptores en los dos meses veamos si hay crecimiento, o así 500 que me gane que vea crecimiento yo también y así pues, este es un pequeño proyecto a ver, ahí pongo el anuncio para que para ganar un poquito más de dinero y y a ver, 170 moneditos y ahora vamos a hacer me voy a hacer el mío a ver, vamos vamos, 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 super ah, no quieres que te pinte el pelo a ver, vamos a pintarle el pelo a ver, a la pelucuría a ver, a la pelucuría a ver, a ver, a la pelucuría ya, ahí estamos en la pelucuría a ver, acá nos sentamos y le pedimos un corte al robot de estilista a ver, ¿quieres color? sí ¿qué? una rosada a ver, una rosada ¿este? este ¿este? este este ¿cuál? 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 a ver, ese de aquí a ver, ese de aquí ¿estás segura? va a ser como de viejita yo que te pinte este que es como de tu color ¿está bien? por eso tu color negro bueno a ver, vamos a pintarle de este que yo quiero a ver, nos vamos a sacar le vamos a comprar ya, a ver, ahí quedó ya, ahora vamos a ponerle y vamos a hacer nuestro avatar ahora me dio mi turno a ver, primero lo primero voy a poner la cara de 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 esta la cara que está bonita en el pelo este o este no este 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 no como a ver un pelo así así este este tampoco este este me gusta a ver vamos a si, ahí está el pelo de si eh no, le voy a poner una camisita déjeme ver que me puedo ver que ponen la del la del la del o la de las gemas a la del cofre acá ya están las que cuestan gemas esta es déjeme ver ese vale dos mil bueno que nos ponemos me voy a poner esto no eso corta mucho vamos a comprar este pantalón que más que los audífonos siempre los voy a poner por 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 a ver déjeme ver que no hay muchos audífonos este no no este es como de 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 reno no este me gusta pero desafío 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 a ver esta a ver vamos a comprarnos estos 5 gemas o estos no me quedo sin audífonos a ver no 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 vamos a poner este ya guantes si a ver no guantes no me gustan los zapatos también vamos a poner estos de aquí gafas no no te llevas este la cara esto no y así quedaría a ver y este vamos a poner la de el perrito o la de 15 gemas o la de la tortuga no la de las espadas a ver la de vamos a ir a ver si me da el dinero no no me da el dinero eh me va a comprar nomás esto o esto no es muy chiquito este me va a comprar ya 400 4.500 este monedas y algo de esto a ver me va a reclutar se ha puesto el pelo del el cunón ahora vamos a reclutar ya 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 acabo esta nuestra nueva va a batir del 2022 vamos a jugar una partida con él este gracias y así ya terminaría el video de nuestra nueva va a batir del 2021 del 2022 yo sigo con 2021 bueno del 2022 a ver primero vamos a recoger estas recompensitas que nos da aquí una gemita de navidad este a batir ya a ver este también haré un video de una cosita que como utilizar bien algo aquí en pxd y vean si me da bien este ya este carrera en curso no 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 este vamos a jugar otra cosita y vamos a la pizza ya la pizza no la carrera la carrera la carrera a ver a ver a ver tengo que salir de la plaza y después de la plaza teletransportarme y ta y aquí ta pero no de aquí no a la casa después de la casa acá y nos vamos por acá por acá por acá por acá por acá ya y nos vamos y ya han hecho en 38 y 8 si vamos 3 2 1 ya no 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 salimos de la carrera a ver a ver vamos ya no me quiere salir el boom y y no me salí de la carrera ya el boom ya no funciona ya no funciona ahora si nos vamos a ver vamos vamos que la vamos en un tiempo en un tiempo récord vamos 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 no aquí me quedo un segundo un segundo a ver rápido ya voy 24 con algo no me salí de la carrera bueno bueno ya eso ya nipó digamos que llega llega al final digamos que llega a ver el pase a ver el pase por donde voy aquí está 50 galletas 2 gemas no he bloqueado todavía no termina en 18 días y 18 en navidad 2021 no he bloqueado nada del pase ya llegué y bueno aquí estaríamos terminando el video de a ver el nuevo avatar de mi nuevo avatar y el de mi hermana del 2021 algo pasó ahí si vieron algo pasó ahí bien rarito no 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 algo pasó no 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 vamos a visitar también una casita para ver qué tal están a ver vamos a visitar esta teresita youtube ya tiene 209 likes vamos a colocar un like para que sea hay dos visitantes cargando a ver esta casa está chetadísima a ver me quedo tropado me quedo tropado a ver la casa está bien bonita miren muy bonito ay por qué se por qué pasó a ver acá a ver vamos a sacar una una mascotita de algunas que tenemos saquemos archivos es mi perrito el primer perrito a ver aquí también otra cosita está dormindo y durmiendo voy a ponerla en el teléfono y vamos a tomar una foto así vamos a entrar como crack vamos a compartir un puente tres seguidores ya hemos salido más seguidores aquí vamos a hacer la gusta vamos a aumentar todo esto bueno este yo creo que por aquí vamos a estar terminando el video si les gustó dejen un like y suscríbanse adiós también ¡Gracias!